Los carros que van pasando es dinero que va volando. ¿Hace cuánto empezaste a limpiar vidas? Tengo como 3, 4 años. Pues es que la verdad he andado en la calle, ¿me entiendes? Y a todos tiros tengo que buscar la presencia, sobrevivir, ¿me entiendes? Por la comida. ¿Tu edad cuál es? La verdad tengo 20 años. ¿Chameas todos los días? La verdad sí, oiga. ¿Cómo es tu trabajo? Cuéntanos, ¿qué es lo que haces? Pues diariamente trabajo a todas horas. Que para ganarnos el peso o el taco, ¿me entiendes? No llegar y pedirle una moneda. A mí, por ejemplo, me gusta hacer algo, ¿me entiendes? ¿Cuántas horas trabaja, más o menos? La verdad, pues, unas 5, 6 en la mañana y otras como 3, 4. Y en la noche, pues, unas 2 horas y después de arriba a la madrugada todavía. ¿El clima cómo te trata a veces, eh? No, la verdad, el clima está suave porque muchas veces es un calorón y muchas veces está nublado. Está más o menos, ¿me entiendes? Y, pues, muchas veces que está haciendo un solazo que ni ganas de salir, ¿me entiendes? Pero tengo que andar buscándole para sobrevivir en la comida, pues. ¿Los días de calor hidratarte bien, no? Así es, porque si no traes una botella de agua y te desigratas y caes y te desmayas. No, la verdad, ya van como 3 veces que me encierran la comandancia, ya. Por esto, porque no nos quieren ver aquí. Y yo, y otro amigo, ¿no? Porque yo no soy el único, yo otro guasón. Pienso que hago daño, que voy a asaltar a la gente, ¿me entiendes? Y no, no hago nada de eso. Al contrario, si puedo ayudar a la comunidad, si se queda un carro tirado ahí, yo voy y le ayudo, no espere que le ayuden algo o algo así, ¿me entiendes? Oye, ¿el dinero que tú ganas aquí es para ti, para tu sustento, para algo más, para mí? O sea, que yo tengo una novia ya, y es para mí, para ella, pues yo se lo doy todo el dinero a ella. En un muy buen día y en un muy mal día, ¿cuánto te puede salir de ganancia, más o menos? Mire, le voy a decir una cosa, yo me he ido desde aquí, desde donde está el Faro, desde aquí en la Colonia de San Luis, hasta el Morelos, Soriana, para allá. Muchas veces, todo el día, no levanto ni 40 pesos. ¿A ti te ha pasado ser víctima de la juzgüencia alguna vez? A la verdad sí, por la... fui a hacer las fajas. ¿Te han asaltado, te han golpeado? Me han golpeado, me han dado también, me han golpeado. ¿De qué hacen lo que ganaste en el día? Sí, los morros que... son morros que andan tumbando a la gente. Muchas veces le entramos el vidrio, nosotros no lo hacemos tanto por la moneda, tanto por nosotros lo hacemos por la comida, y muchas veces nosotros de aquí salen. Y no hay problema, si no trae dinero, algún día lo voy a topar, o algún día me voy a topar. Y pues, si se acuerda, pues qué bueno, si no, pues de todas maneras les gracias, que les vaya bien y pues, tenga buen día. Así es, la verdad.